Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 105, versículo 4 dice Busca a Jehová y su poder, busca siempre su rostro Aquí hay un llamado muy importante para todos aquellos que desean buscar al Señor Buscar a Dios significa acercarnos a Él, reconocer nuestros errores y nuestras fallas Y rendirnos delante de su presencia El texto dice, busca a Jehová y su poder, su gloria, su misericordia Es el momento de buscar a Dios Buscar a Dios significa orar, asistir a una iglesia Ayunar, escudriñar la palabra de Dios Y mantener una comunión estable y profunda con el Creador del cielo y la tierra Busca siempre su rostro Debemos empeñarnos y debemos decidirnos a buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia En medio de la crítica, en medio de la murmuración En medio de aquellas cosas que impiden avanzar Debemos seguir buscando el rostro de Dios Debemos seguir buscando la presencia del Señor Que Dios nos ayude a seguir en el secreto de Dios hasta el final Dios les bendiga Este es el versículo del día